Bienvenido a lo mejor TV podcast. En este episodio tengo varios temas que quiero tocar. Déjame ver si no pierdo el hilo. Estaba viendo el despeluñe anoche. Estaba viendo el análisis jocoso esta mañana. Y quiero hacer dos comentarios o dos reacciones en base a estas dos plataformas que están en la palestra hoy en día. Mis comentarios después de la intro. Ayer o anoche, mientras estaba viendo el despeluñe, porque el despeluñe es muy interesante por la soberbia con la que DJ Topo va a cabina. Creo que es el único que le lleva la contraria a Santiago Matías. Y Santiago Matías, como es todo un genio de los views, entra en discusiones. Oye, que uno dice, pero el que me habla, el que me habla sí a mí. Hasta ahí llegamos. Y usted lo ve la siguiente semana haciendo otro despeluñe. Anoche empiezo a ver el programa porque el título hablaba de que DJ Topo llama a envidioso al Alfa por comprar la jipeta que Don Miguelo quería comprar. Y entraron en un dígame y te direte ahí que Don Miguelo lo que estaba era siendo obulto, que él es un hombre que tiene dinero para comprarla, que él no necesitaba hacer ese aparataje en Instagram, de que esa es la que quiero, impuestos pagados, batatín, batatán. Y por ahí se van. Entonces, DJ Topo, aparte de que felicitó a Santiago por la cerveza y exigiendo, trágame otra. Te digo, yo creo que esos dos son más panas que Santiago y el doctor Nastra que está ahí fielmente. Pero el doctor Nastra también le vive llevando la contraria. El asunto es que cuando yo estoy mirando el desarrollo del programa y veo como están participando, DJ Navir hablando, el chico Sandy hablando, el doctor Nastra siempre mete sus comentarios y sus reacciones. Noté que Ali David no dijo ni esta boca es mía, o en lo que vi, no vi el despeluña entero, ni Sabrina tampoco, aparte de que estaba compartiendo una cerveza con DJ Topo. Y yo recuerdo, ahora que menciona Ali David, ¿ustedes recuerdan cuando llevaron a Ronnie a lo foque radio show que DJ Topo se regó? Y dijo, yo no quiero ese pájaro. Y tuvieron que poner a Ronnie en otro día que DJ Topo no tuviera, o que los días que DJ Topo estuviera haciendo el despeluñe, Ronnie no estuviera ahí. ¿Ustedes recuerdan eso? Ronnie ya no está, pero yo he notado que él no hizo ese mismo escándalo ni ese show con Ali David. Pobre Ronnie, coño qué malo ser muy grosso y dominicano. Ali David porque es venezolano y blanquito y vaina. Como que DJ Topo no dijo nada con Ali David. Pero nada, de eso no se trata mi comentario ni mi reacción, sino que después que yo estoy viendo el desarrollo del tema, de que el Alfa se compró su jipeta o que el Alfa tiene para comprarla, pero que Don Miguel lo también tiene para comprarla. Entonces, DJ Topo dice que el Alfa lo hizo por envidioso y por joder. Y ustedes saben que Santiago Matías va a defender a la Alfa a uña y diente, diciendo que Don Miguel lo que estaba era buscando a sonido. ¿Qué necesidad tiene él de estar publicando en Instagram? Dice, esa es la que quiero. Y el Alfa vino y la mostró después que la había comprado. Si el Alfa se enteró de que Don Miguel lo publicó que esa es la que quiero con impuestos impagados y la compró por eso, entonces DJ Topo tendría razón. Pero yo dudo, pero en la máxima expresión que el Alfa esté atento a las publicaciones de Don Miguel. Y la compró porque eso fue lo que salió. Estaban hablando ahí de los detalles de la jipeta, una wagon, una sea wagon de la Mercedes de 2013. Y el Alfa simplemente la compró. Yo no creo que fuera porque estuviera atento a ese post de Don Miguel. Pero mi reacción es a cómo una conversación estilo barbería capta la atención de tanta gente. Yo me puse a analizar la conversación que ellos estaban teniendo sobre ese tema, la jipeta que si es envidioso, que si la compró por el sonido, que si este hizo un post en Instagram. O sea, una conversación que uno tendría en una barbería o en un colmadón o sentado frente a una casa en el barrio con varias sillitas y par de tigres un domingo. Por ejemplo, aquí en Santiago que los domingos tienen el son en los pepines y eso se llena de gente ahí, mire, que usted no se imagina. Gente sentada ahí discutiendo de pelota, de política, de cualquier tema. Eso fue lo que yo vi en el despeluñe de anoche. Y digo yo, miérquina, ese refrán que dice Crea Fama y ustedes sabrán, me lo ponen ahí en los comentarios, pero hay una frase que dice como Crea Fama, este programa puede publicar oye, ustedes han visto, ustedes han visto la camada que ha pasado por ahí y eso es views y views y views y views y dólares van y dólares vienen y yo dije oye, increíble, porque usted se imagina que yo esté con par de pana teniendo una conversación de los 700 honrones de Pujol, por ejemplo, que sí, que sí fue por la hija de Leonel, que el colágeno, que la vitalidad, que le dio nuevos bríos, que estaba ya, una conversación sobre ese tema y que la grabemos, usted cree que en la primera par de horas la van a ver cien mil gente, y dije, diablo, y uno joseando aquí para conseguir que te vean mil, ay, Dios mío, oye, eso, eso, eso es una vaina, esto es una vaina, pero hay que dársela, ellos ya crearon una marca, y esa marca es DJ Topo, Alofoque, Doctor Nastra, que son los originales, ya los demás son suspirito en el bizcocho, pero lo que sea que estos muchachos graben, la gente pone atención, mi otro comentario y reacción es sobre el análisis ocoso que veo esta mañana y tocan el tema de la, la, la reacción de Luisín a una reacción de Santiago Matías por un consejo que le dio Luisín a Santiago, miremos este consejo o esta reacción de Luisín para Santiago, porque el que no ha logrado nada no lo puede aconsejar, pero tú no te estarás refiriendo a mí, cuando tú naciste en el año 1981 ya yo había manejado mi primer millón de dólares a base de trabajo de una familia honesta trabajando así como y tú eres honesto tú que todo lo que tienes te lo mereces por tu trabajo y tu desempeño deja esa soberbia deja esa soberbia deja de tratar de dañar en cada vez que comunicas algo y óyeme bien acepta el consejo un motoconchita puede aconsejarte yo tengo cinco casandros en la radio yo fui diputado que fue a lo que fue a pirata y yo lo logré yo con seis años como diputado luego también fui embajador de la república a resolver un problema internacional estoy capacitado para orientarte no solamente a ti a cualquiera entonces aprovecho para decirte que ayer probé la cerveza república muy buena la cerveza república tiene mucho cuerpo un olor magnífico y un sabor extraordinario te deseo éxito en tu proyecto el problema no es la cerveza el problema es tu soberbia y ese enfrentamiento a Luis mi corporal lo tiene loco burlándote de él porque nada más coge 80 mil views ya tú eres empresario hermano mío eso fue lo que yo te quise decir que ya tú estás en otro nivel entonces si te sigue abriendo frente lo que va a tener problemas tú eres triple A hermano mío la grande liga en la economía es otra cosa que a la que pertenecemos nosotros cuídate mucho y Dios te bendiga Luisín a mí me cae súper bien después que yo vi esa entrevista con el boli y Luisín y entendí conocí su trayectoria su familia y lo que ha logrado yo dije he ahí un típico dominicano que ha sabido vivir su vida mi nivel de admiración hacia él subió a otro nivel y más orgullo para mí es que Luisín me sigue en Instagram Luisín está suscrito a mi canal de YouTube y Luisín de vez en cuando me ha hecho mis comentarios y eso a mí me hace sentir lleno de orgullo y lo que él dice tiene mucha razón Luisín oye Luisín un racabaca según lo que aprendimos en esa entrevista él nació con una cuchara de plata y hoy en día sigue siendo un empresario de la inmobiliaria porque creo si no me equivoco que era su papá o su mamá que eso era lo que trabajaban cuando él nació y ahí usted lo escucha diciendo mira cuando tú naciste ya yo había manejado mi primer millón de dólares y Luisín está cómodo yo sé porque he escuchado ¿te entiendes? de fuente oficial su nivel económico y su nivel su estatus en la sociedad pero aunque le doy toda la razón a Luisín Santiago Matías es un genio estratégico para sacarle ventaja a todo de eso me di cuenta cuando dejó plantado al cocodrilo aquí en Buena Noche que no vino y el cocodrilo hizo un programa sin él y lo entrevistó sin él estar presente y mostró la galería de la mamá con ropa tendida en un en un segundo nivel en el barrio y lo acabó oye de una manera increíble y el loco lo publicó en su canal y recuerdo que alguien le preguntó ¿y por qué si te están denigrando y acabando y diciendo que tú no cuidas a tu mamá y eso ¿por qué tú subes eso? y dice porque eso representa 500 dólares para mí yo dije el diablo coño y después fue y le dio la entrevista al cocodrilo y dejó saber que él le tiene mucho respeto el cocodrilo el cocodrilo aquí en Santiago es una marca una marca país y ha trabajado muchísimo en la capital también mi amigo el cocodrilo Nelson Javier pues ahí yo me di cuenta que este loco aprovecha cualquier oportunidad para sacarle provecho para él eso de decirle mire yo no acepto consejo de nadie que no ha logrado nada usted cree que Santiago Matías no sabe que Luisín ha sido embajador diputado que tiene dinero que tiene empresa que vive bien que viene de una buena familia que que les cabren en el mañanero es el que más views tiene y lo dice tal vez porque él entiende que Luisín debiera o sea Luisín tiene un canal el cual yo sigo pero él lo que publica es vainitas que graba con su celular en su propia casa como hacía Manolai antes antes de ponerse para su canal y ir estableciendo su pequeña cabina y que le está yendo bastante bien están subiendo los suscriptores y no creo que lo haya hecho por faltarle respeto sino como estrategia de mercadeo para conseguir más views eso de decirle yo no acepto consejo de nadie que no ha logrado nadie él sabe que el loco ha logrado y Luisín entonces viene y hace una reacción al yo no acepto consejo de nadie que no ha logrado nada y que hace eso sonido y que hace el sonido que uno quiera saber que más van a decir señores aprendamos de los que saben de los que saben y para mí el que más sabe es Santiago Matías Mamola lo dijo Santiago es el sol nosotros orbitamos alrededor de él porque él es el que nos da a nosotros las estrategias y el contenido para nosotros hacer esto que hacemos en YouTube señores hasta ahí mi comentario y mi reacción a estos dos casos opuestos ojo quería decir otra cosa ayer veo a Brea Frank en la bacana y cuando lo veo yo pensé ah y que es esto está cubriendo a boli y cuando veo la gente que están con él digo no pero eso son la gente de la UCA pues yo no sabía que Brea Frank se había ido de EXE o EXE que se yo como se llama ese emisor eso no se oye aquí en Santiago pero la bacana sabemos la bacana y mira movió su su vaina para allá e hizo una entrevista a al brujo no que brujo a vaqueró ay señores hey suscríbase comente dele like comparta para que mi canal siga creciendo en los numeritos a mi no se me dan tan 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 fuerte como estas figuras de la televisión pero se están dando y le doy gracias a Dios y gracias a aquellos muchachos que siempre están vamos a esto y comentando ayudándome con el agorritmo así que bendiciones para cada uno de ellos me despido como de costumbre diciéndole que yo soy Mike Santos desde Santiago República Dominicana para el mundo en paz y y y y y y